que no ha tenido éxito en el negocio igual va a tener una opinión, igual va a tener una opinión y esa opinión es definitiva en la evaluación que esa persona pueda hacer del negocio. Entonces lo primero que yo tengo que entender con la persona cuando voy a hablar con ella es saber que esa persona está anclada en una opinión que tiene preconcebida indistintamente de este negocio, pero de acuerdo a lo que él ha tenido información de la industria él va a tener una opinión, entonces muchas personas creen por ejemplo que este negocio es una pirámide creen que este negocio es de meter gente, creen que este negocio es de una cadena creen que este negocio es fácil, que es una cuestión como una lotería o sea van a tener una cantidad de opiniones, entonces hay mucha gente que pues rige el futuro de su negocio basado en las opiniones que tienen y este negocio está basado en el manejo de la información en el manejo de la información precisamente porque la industria del network la industria del network está anclada no en la era industrial sino en la era de la información y Peter Drucker que es el padre de la administración moderna dijo que la sociedad después de los 90 no se iba a dividir entre gente que tenía y gente que no tenía sino entre gente que sabía y gente que no sabía y aquí está el cuid del asunto de este negocio la forma como yo haga el manejo de la información con el nuevo prospecto va a indicar el futuro que ese nuevo prospecto pueda tener en mi negocio y la forma como yo maneje la información para mí mismo y para los prospectos pues va a indicar el futuro que yo tenga en este negocio entonces lo primero que encontramos es que la gente tiene una opinión y la gente está llena de opiniones y Platón que hizo un aporte impresionante al tema del conocimiento decía Platón que la ignorancia la ignorancia no consistía en un estado de vacío sino que la ignorancia consistía en un estado de llenura porque él decía que si la ignorancia consistía en estar vacío pues era sino simplemente darle información a la gente y la gente pues al quedar llena de información iba a cambiar conceptos que tenía sobre la ciencia pero lo que decía Platón el problema de la ignorancia no consiste en que sea un estado de vacío sino que el problema de la ignorancia es que es un estado de llenura y entonces lo que hace una persona cuando encuentra buena información es que le hace olvidar todas las opiniones que tiene preconcebidas antes de ver alguna actividad y en este caso del negocio la gente lo relaciona con muchas de las cosas que yo mencionaba antes y ellos creen que eso es la verdad por eso cuando uno encuentra un prospecto el prospecto le dice si yo ya sé de eso yo ya sé de eso yo ya conozco el negocio yo ya conozco lo que ustedes hacen porque mi tía estuvo porque mi primo estuvo porque un vecino estuvo y entonces ellos creen que saben o sea el error dice Platón es saber lo que no se sabe es creer que saben lo que no saben y él hace varias explicaciones de cómo en el mundo que vivimos encontramos muchos ejemplos de eso por ejemplo un yerbatero cree que sabe más que un médico un yerbatero cree que sabe más que un científico el yerbatero o una persona charlatana frente en la medicina usted va y le formula para todas las enfermedades que usted tenga porque él cree que sabe entonces dice Platón esa persona está en un estado de llenura lo mismo exactamente le ocurre a un prospecto el prospecto está lleno y yo como empresario de este negocio debo saber que cuando yo abordo a un prospecto ese prospecto está lleno de opiniones mi primer papel que yo tengo que hacer con ese prospecto es hacer que él reciba información de la industria información profesional para que él mismo y no yo por intermedio del sistema educativo pueda empezar a vaciar todo ese estado de llenura que tenga y pueda hacerle un espacio importante a la información del negocio a la información de la industria y entonces el primer comportamiento que yo voy a tener con el empresario es un compromiso con la información para que esa persona pueda vaciar un poco pues su cántaro de opiniones que tiene y vamos a ver un poquitico el comportamiento el comportamiento de un prospecto por ejemplo de un prospecto cuando ya entra al negocio y se hace empresario es que encontramos que él empieza a invitar a todo el mundo él empieza a invitar a todo el mundo él empieza a decirle a la gente que entre a este negocio y lo hace con una actitud muchas veces que no es la mejor para desarrollar esta actividad porque lo hace muchos empresarios nuevecitos que entran al negocio cuando empiezan a actuar basados en sus opiniones normalmente tienen actitudes de métase a este negocio de métase conmigo de mire que esto es buenísimo y claro como usan frases o como usan posturas no adecuadas para invitar a otros entonces ellos empiezan a obtener pues rechazo de las personas que no creen ni en ellos mismos ni tampoco en la industria entonces yo tengo que hacer primero que todo un compromiso con el nuevo empresario de entregarle correcta información pero si una persona que tiene una opinión sesgada sobre esto lee no lo que yo le digo no lo que yo le paso sino lo que le pongo en contacto con ese gran profesional que escribe en ese libro esa persona va a empezar a vaciar poco a poco las opiniones que tiene antes y va a empezar a tener cierto nivel de creencia y ocurre exactamente con un seminario cuando yo invito a esa persona a una orientación por ejemplo y en esa orientación él escucha que allá va a hablar un empresario de mayor peso que él o que tiene una mayor creencia en el negocio que él pues ese empresario va a empezar a moldear pues sus opiniones que tenía y entonces lo que yo no puedo hacer nunca es permitir que mi empresario quede en el estado de opinión porque si yo permito que mi empresario quede en el estado de opinión cualquier persona que le encuentre allá afuera lo va a derrumbar cualquier persona el fracaso el mayor fracaso ocurre cuando yo permito que mis empresarios queden en el estado de opinión y ellos van y contactan a otras personas van y dar el primer plan y se encuentran con gente que no cree en esta industria porque no tiene información y entonces esas personas van a fracasar porque sencillamente esa persona estaba actuando desde su estado de llenura desde su estado lleno de opiniones y hay una cosa importante yo como tengo que evaluar mi negocio yo podría hacer una evaluación de mi negocio midiendo por ejemplo cuántos empresarios yo tengo en el estado de opinión si yo tengo empresarios en el estado de opinión yo voy a tener un negocio muy fugaz si yo tengo empresarios en el estado de opinión puedo tener un negocio de unos meses puedo tener un negocio de un año puedo tener un negocio de muy poco tiempo pero cuando esos empresarios se encuentren con los obstáculos o cuando esos empresarios se encuentren alguna situación que les haga desistir entonces allí se va a acabar el negocio cuando esas personas van a un seminario y encuentran mucha gente muchos profesionales mucha energía encuentran mucha información encuentran un planteamiento serio sobre el negocio entonces miren lo que ocurre ellos siguen vaciando su cántaro de opiniones y siguen llena y entonces empiezan a reemplazar esas opiniones por información correcta del negocio y la actitud de ese nuevo empresario empieza a cambiar frente al negocio y ahí es donde él le va a dar un paso más adelante le empieza a querer dar unos pasos más adelante el ejemplo que leí en alguna parte es el de una mesa dice un escritor que es más o menos como si imagínense una mesa una mesa de las mesas tienen patas entonces si por ejemplo yo coloco una mesa con dos patas cuando yo le doy el plan a un prospecto es como si yo le hubiera colocado dos patas a la mesa entonces esa mesa queda con dos patas y si las patas están de pronto bien ubicadas en el área de la mesa la mesa podría quedarse quieta pero si alguien viene y se le sienta en un lado de la mesa la mesa sale brincando y entonces allí ya no hay mesa la mesa se cae y hay desastre total si hay cosas se riegan y ya la mesa no cumple función de mesa el estado de opinión es como si la gente tuviera en la mesa una pata o dos patas qué es lo que hace un seminario qué es lo que hace una orientación qué es lo que hacen los libros qué es lo que hacen los cds qué es lo que hace una convención lo que hace todo este sistema educativo es ponerle más patas a la mesa entonces la persona cuando va recibiendo patas a la mesa ya cualquier persona se le siente en un lado de la mesa un prospecto de ese nuevo empresario que encuentre que es muy cocodrilo o que tiene una actitud muy negativa frente a la industria al empresario que ya está arrancando ya le han colocado patas en la mesa es como si se le hubiera sentado a alguien en la mesa y por muy gordo que sea esa persona por muy pesada la mesa no se va a derrumbar entonces eso es todo lo que ocurre en la mente de un empresario y allí cuando el empresario empieza a tener patas en la mesa cuando le pone ya las patas suficientes a la mesa el empresario llega a la segunda etapa y es la creencia allí el empresario empieza con una nueva etapa y es la creencia y en el mundo todo el éxito que se ve en el mundo sea en el arte sea en la música sea en la religión sea en la política sea en los negocios lo que funciona simplemente es que la gente tiene creencias o convicciones fuertes no la gente no hace cosas exitosas desde la opinión tú no has estudiado una carrera porque tuviste una opinión tú estudiaste una carrera porque te generó creencia antes de estudiar esa carrera y por eso fuiste capaz de estar cinco años o más en una universidad porque tenías la suficiente creencia para mantenerte allá adentro si hubieras tenido una opinión en el primer examen te hubiera rajado o sea que simplemente lo que ocurre en todo el éxito humano es que la gente empieza a tener hay mucha gente que actúa con opiniones y hay mucha gente que es capaz de avanzar a la creencia y a la convicción todo el fenómeno del éxito consiste en si uno es capaz de avanzar de la opinión a la convicción pasando por la creencia entonces el empresario cuando ya tiene cuatro patas en la mesa o cuando tiene las suficientes patas en la mesa qué pasa cuando alguien se le siente en la mesa no pasa nada y ahí es cuando ese empresario ya no necesita de mí para dar un plan porque esa persona se levanta va y llama a sus amigos los reúne y él así los raje no importa bailes da el plan bailes hace un taller de productos va y les muestra información porque él cree en esto él cree en esto y él sigue yendo él sigue yendo a los seminarios sigue yendo a las orientaciones sigue leyendo los libros yo como aplain tengo que empezar a pasar la información mucho más eficaz mucho más efectiva yo tengo que hacer que lea más los nuevos profesionales que lea escuela de negocios que lea padre rico padre pobre que lea los libros de la industria que nos han promovido que oiga los mejores cd de los mejores líderes para que le siga poniendo patas a la mesa y entonces él le ha puesto tantas patas a la mesa que ya él como mínimo no se va a rajar en la primera etapa él ya tiene creencia o sea él ya sabe que esto funciona y él empieza a creer que él lo puede hacer y cuando él empieza a creer que lo puede hacer él empieza a caminar y es exactamente un niño un niño que empieza a sentir que él puede caminar que es lo que hace un niño cuando él empieza a creer que puede caminar pues empieza a caminar el niño cuando está en la cuna todavía él cree que no puede caminar y por eso no se le da por moverse cuando él empieza a crecer él empieza a querer tirarse de la cuna y él por sí mismo quiere caminar. Entonces yo allí en ese momento tengo que tener mucho cuidado porque si la persona ya empieza a querer caminar, yo lo tengo que dejar caminar. Porque ya debo entender que entró en la etapa de la creencia. ¿Qué pasa si yo no lo dejo caminar? Que si yo no lo dejo caminar va a ocurrir exactamente como aquella mamá que su niñito va a empezar a caminar y ella por el miedo de su niño chiquito quiere atacarlo, cargándolo, quiere sobreprotegerlo y entonces el niño muy seguramente no va a poder caminar. Entonces el niño va a atrofiar sus funciones porque para que el niño camine tiene que caminar. Él mismo tiene que caminar y ustedes van a encontrar con sus hijos que ellos se han caído muchas veces y realmente el niño aprende a caminar caminando. De manera que lo mismo ocurre en este negocio. Cuando el empresario llega al estado de creencia, él quiere dar los planes, él quiere mostrar los productos, él quiere contactar, él quiere llevar a sus empresarios a los eventos. O sea, él quiere caminar y yo tengo que dejarlo caminar. Si yo lo empiezo a sobreproteger, yo empiezo a querer hacer las cosas por él, pues lo que voy a tener entonces es un niño diferente en mi negocio. Y yo estoy seguro que en muchos de los grupos nuestros lo que tenemos es un poco de niños diferentes como empresarios y por eso ellos no pueden crecer. Bien, entonces mi comportamiento como Aplan con ese niño que ya quiere caminar, con ese empresario que quiere caminar, es dejarlo que dé planes solo. Tengo que permitirle que dé planes solo. Yo tengo que hacerle sentir la sensación que se siente cuando alguien te dice que no. Tengo que dejarlo que él tenga la sensación cuando alguien se raja en el negocio. Tengo que dejarlo que él sienta la sensación cuando alguien te deja plantado y tú vas a dejarle el plan. Tengo que hacerle que él sienta la sensación de lo que se siente cuando alguien se entusiasma tres días y a la próxima semana ya no quiere saber nada. Tengo que dejarlo que él sienta la sensación que se siente cuando a uno ya no le responde en el teléfono en la siguiente semana, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo permito eso, yo voy a formar un empresario fuerte emocionalmente porque él, si yo le estoy bombeando información profesional y voy vigilante para que él esté pegado a todo el sistema educativo, pues él va a empezar a fortalecer su creencia y va a aprender no solamente en esa etapa de la información que reciba, sino de la experiencia misma que él está teniendo. Porque si yo lo dejo solamente con la información y no le permito tener la experiencia, entonces quedaríamos en el mundo tradicional que la gente se la pasa recibiendo información pero no hace la práctica y entonces por eso la gente sale de las universidades y no sabe hacer nada. ¿Por qué? Porque en las universidades nunca los han dejado hacer la práctica y el muchacho se gradúa de una universidad y va y le dice al papá, papá me acabo de graduar de la mejor universidad pero yo no sé hacer nada, no me contratan en ningún lado, yo no puedo hacer nada y es real, él no sabe hacer nada porque a él nunca lo han dejado caminar, él simplemente lo que ha estado es oyendo información pero él no ha podido caminar. Ahí hay una violación digamos a la inteligencia de la persona porque no le han permitido que él camine. Pero acá en este negocio lo bonito es que nosotros vamos a aliar la teoría con la práctica y obviamente si yo no lo suelto antes de él ir generando creencia vamos a encontrar que esa persona con todos los obstáculos que va a encontrar él aprende a caminar y en ese lugar de la creencia él empieza a tener nueva postura. Por ejemplo, la mejora de la postura. Al principio cuando él hacía un contacto me le contaba todo por teléfono la persona cuando hacía el contacto. Ahora cuando él ya tiene creencia él ya no cuenta nada por teléfono. Al principio cuando él hacía el contacto, cuando estaba en la opinión, cuando estaba lleno de opiniones, él contactaba de manera extrovertida, exagerada, tenía entusiasmo desbordado y eso mataba el prospecto. Ya en la creencia él empieza a ser más prudente con la información, empieza a tener más prudencia con la comunicación y logra hacer un buen contacto. Aquí en la creencia él empieza a tener un compromiso importante con el sistema educativo. Yo ya no lo tengo que llamar para que vaya a un seminario, él aparece en el seminario y lleva invitados. Yo ya no le tengo que decir que vaya a la convención porque él va a la convención, porque él ya cree que él lo puede hacer y él cree en la industria. Es una cosa interesante cuando uno encuentra a un empresario y el empresario está en la opinión y yo lo llevo a una convención, él todavía sigue en la opinión. Con una convención él no va a pasar a la creencia, le ayuda, le ha puesto algún proyecto de pata a la mesa, pero ustedes van a ver un comportamiento en sus empresarios. Cuando ustedes le preguntan a un empresario que está en la opinión todavía, usted le pregunta que si va a ir a la próxima convención después de haber ido a una, ellos le dicen lo estoy pensando, creo que voy a ir y te contestan de manera seria. Te están diciendo lo estoy pensando, creo que voy a ir. La persona cuando lo invitas a un seminario le dice voy a ver si voy, creo que voy a ir. Muchas veces van, muchas veces no van. ¿Por qué? Porque como ellos tienen solamente una opinión, cuando los invitan por ejemplo a una fiesta de una prima, ellos prefieren ir a la fiesta de la prima que ir al seminario y para ellos eso es lógico. Ellos prefieren ir a un cumpleaños que ir al seminario en la opinión. Cuando ellos ya han pasado la creencia, usted les dice a ellos que si van a ir a la convención y el primer síntoma es que ellos sueltan la carcajada. Ellos se les ríen. ¿Por qué? Porque ellos ya saben que esa pregunta es un chiste. Cuando usted encuentra un empresario que tiene creencia en este negocio y yo lo uso como medidor. Yo siempre le pregunto a mis empresarios, ¿quiénes van a ir a la convención? Usted va a ir a la convención y la persona se me ríe. O sea, se me ríe de chiste porque ella sabe que es como si yo le estuviera echando un chiste y entonces yo entiendo que esa persona ya está en la creencia, ya está en la creencia. Claro, la persona ya allí puede contactar, puede invitar, puede dar el plan, puede hacer talleres de producto. Ellos se hacen cuisilber. Ellos empiezan a auspiciar gente, pero hay que tener mucho cuidado porque yo tengo que seguir en el proceso. Yo no puedo descuidar a ese empresario. Yo tengo que ser un líder de la información. Yo lo que estoy vigilante, no puedo abandonar a la gente que tiene creencia porque ellos... ¿Yo cómo lo evalúo? Yo lo evalúo más o menos como una cauchera. Cuando yo le doy el plan a alguien, es como si tú estiraras un poquito la cauchera. Entonces se pone un poquito templada. La persona dice, listo, entro. Pero como él está lleno de opiniones, cuando él va a la casa, la señora se le pone brava. Por ejemplo, si yo le daba el plan sin la señora, entonces la señora se le enfada y la señora le dice, pero ¿por qué entraste a eso? Pero mira, porque la señora lo ataca con sus opiniones propias. Entonces la cauchera vuelve y se encoge. Y ahí es donde yo lo llamo al otro día y la persona dice, ¿cómo te parece que he pensado bien las cosas y ya no quiero arrancar? ¿Qué quiere decir? La opinión simplemente se había estirado un poquitico, volvió a su estado inicial y ahí uno explica por qué la persona está en ceros otra vez. Bien, en la creencia lo que ha pasado es que la cauchera se ha estirado un poquito más. La creencia está un poquito más templada y al estar un poquito más templada le permite al empresario ser más consecuente con el sistema, ser más consecuente con los planes, ser más consecuente con su volumen, ser más consecuente con la línea de auspicio y empezar a hacer las cosas por sí solo como si fuera un niño. Yo no puedo soltar como Aplan, yo no puedo soltar a ese empresario sino que yo lo tengo que llevar a la tercera etapa. Y allí es donde uno entiende qué es el liderazgo. Los líderes, si hay algo que identifica a los líderes de cualquier otro tipo de persona es que ellos tienen convicción, ellos tienen convicción de lo que hacen. Por eso usted encuentra afuera que hay mucha gente que hace las cosas de manera mediocre, hay otros que las hacen de manera un poquito mejor y hay otros que las hacen de manera excelente y ellos triunfan internacionalmente y ellos salen por todas partes y ellos los notifican de todo y ellos tienen éxito y tienen dinero y tienen reconocimiento y tienen todo. ¿Cuál es la diferencia? Hay unos que actúan en la opinión, otros en la creencia y otros en la convicción. Los que actúan en la convicción son los exitosos. Por ejemplo, cuando Gabo está en proyecto de ser escritor, lo que él hace es que ha venido escribiendo desde hace mucho tiempo y ha venido llenándose leyendo biografías de escritores, leyéndose los mejores escritores, estando en foros con escritores, estando en funciones de los mejores escritores y él cree que él puede ser un gran escritor. Cuando alguien le pregunta que por qué escribe, él le dice a la persona que le pregunta, le dice porque yo no quiero sino que yo ya soy el mejor escritor del mundo. Cuando yo escribo algo, lo hago porque soy el mejor escritor del mundo. O sea, él ya tiene la convicción de que él es el mejor escritor del mundo. Y un día va hacia Acapulco, él sale de Ciudad de México con su familia en su carrito viejo porque quiere pasar un fin de semana con ellos allá descansando y se le ocurre algo fenomenal. En su cabeza aparece una frase impresionante. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía no podría olvidar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Y Gabo dice, guau, esto es lo mejor que se me ha ocurrido. Le da la vuelta al timón de su carro, regresa a su apartamento en Ciudad de México y no quiere saber nada más, nada más de sus vacaciones y se sienta enfrente de una máquina de escribir y se le viene la otra idea encima. Macondo entonces era una aldea de 20 casas construidas de barro y caña brava por cuyo costado pasaba un riachuelo de aguas cristalinas y en cuyo fondo habrían unos huevos grandes y blancos como huevos prehistóricos. Todos los meses por el mes de marzo una partida de desarrapados plantaba su carpa frente a la aldea y con pitos y timbales daban a conocer sus nuevos inventos. Primero trajeron el imán y aparece Melquiades y aparece Úrsula y aparece toda esa fascinante historia que le dio vida a 100 años de soledad y Gabo no solamente logró toda la libertad financiera que cualquier escritor pudiera tener sino la gloria, el premio Nobel, el único premio Nobel de literatura que ha tenido Colombia lo ganó Gabo. ¿Qué logra que alguien haga eso? ¿La creencia? ¿La opinión? No, lo logra la convicción. Si esa persona empieza a escribir esa obra en la opinión nunca la termina. Por eso la persona que actúa bajo la opinión no tiene perseverancia. La persona que escribe o bueno que hace cualquier cosa importante solamente con la creencia no concluye grandes obras porque no ha pasado a la convicción. Entonces la convicción es la etapa que yo tengo que lograr para mis empresarios. La mejor etapa que yo puedo lograr para mis empresarios es que ellos lleguen a la convicción. Cuando ellos llegan a la convicción ellos arrastran todo el estado emocional que tienen a hacer lo que tengan que hacer. Y ahí es donde ustedes ven los grandes auditorios llenos, la gente que nunca tú te hubieras imaginado que existiera en este negocio, haciendo el negocio porque hay alguien que tiene una convicción correcta sobre esto y lo puede hacer. Un ejemplo de una convicción la tenía Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte cuando es capaz de conquistar toda Europa, fíjense que él no tenía la estatura, él no tenía las dimensiones de un militar para ser exitoso, él no tenía ninguno de los parámetros que se requerían en Francia para ser un militar exitoso. Pero él había venido llenando su cántaro desde muy jovencito, él ya había leído la historia de Alejandro Magno, había leído todas las tragedias de los griegos, él había sabido cómo se habían conquistado los pueblos en Egipto, él sabía cómo habían llegado los grandes emperadores y cómo se habían formado los imperios y él empezó a creer que él también podía hacer eso. Él empezó a creer que él podía hacer eso y de tanto leer y de tanto ver y de tanto ver en la descomposición en que estaba Francia, llegó un momento en que tenía la convicción de que él podía arreglar el estado de cosas que tenía. Y fíjense lo que hizo. La primera cosa que a mí me llamó la atención es que él en alguna vez va a la tumba de Carlo Magno en Aquisgrán en Alemania y ve la tumba allí y ve la espada de Carlo Magno y ve todas las coronas de gloria que tenía Carlo Magno después de Alejandro Magno pues fue el emperador del sacro imperio romano germánico o sea que era un hombre impresionante y cuando Napoleón ve la tumba, él está con un militar amigo viendo esa tumba y él dice yo voy a ser más grande que Carlo Magno. Su amigo lo escucha y se ríe y le dice Napoleón no te rías porque tú no sabías que el mundo es como un ajedrez cuando tú tienes una convicción sobre algo que quieres, el mundo es como un ajedrez. Todas las fichas se organizan para que tú ganes la partida y entonces el amigo empieza a creer que Napoleón va a hacer cosas grandes y realmente lo que hace Napoleón es avanzar en esa opinión y toma la decisión de empezar a conquistar Europa y sí, es de los grandes emperadores de la modernidad el hombre que establece el código civil que prácticamente legisla sobre toda la legislación que hoy tenemos en la civilidad moderna y tuvo un aporte impresionante al tema de la revolución francesa y de los derechos humanos un emperador que difícilmente podría olvidarse en toda la historia de la humanidad simplemente que hizo tenía una convicción, tenía una convicción de manera que la gente que tiene una convicción pues es capaz de hacer grandes cosas es capaz de hacerse Nobel, es capaz de correr la maratón más grande es capaz de sobreponerse a las dificultades lo mismo hace Napoleón, Napoleón tiene que venirse de su isla hacia un país que prácticamente no es de él y tiene que ir allá a vivir en una escuela militar y tiene que irse a tomar las armas y tiene que empezar a hacer algo tremendamente con obstáculos la guerra es de las cosas más grandes llenas de obstáculos y encuentra todos los obstáculos en Rusia, en Italia y en toda la campaña pero nunca se desanimó, nunca se venció a sí mismo entonces el que tiene convicción es un líder que tiene virtudes ahí es donde empiezan a aparecer los valores de los líderes entonces claro, el que tiene convicción no le importa que le digan que no no le importa que tenga que dar un plan de presentación del negocio a una distancia lejísima siempre y cuando él advierta que allá hay un líder no le importa que el mercado se caiga no le importa que la corporación tenga problemas porque una de las cosas importantes que uno tiene que ver en este negocio es que es una empresa, es que es un proyecto empresarial y por obvias razones al ser un proyecto empresarial como toda actividad humana pues va a tener problemas el que tiene una opinión o una creencia frente al primer problema se derrumba y se va el que tiene una convicción hace parte de la solución del problema y nunca se rinde hasta no solucionar el problema y seguir adelante de manera que yo lo que tengo que trabajar muchísimo es para que esa persona llegue a la convicción y ahí es donde yo encuentro la mayor estrategia para hacer este negocio es luchar para que mis líderes lleguen a tener una etapa de convicción ¿quiénes son los que tienen convicción? los que son capaces de correr y entonces ellos se califican rápido a plata se califican a los pines que están buscando porque son personas que como cualquier cosa en la vida pues tienen convicción y no se van a rendir un ejemplo de una convicción digamos es algo que leí sobre unas ranas que quieren subir un gran obstáculo que es una torre que está en un gran llano y hay unas pues miles de ranitas que quieren subir esa torre y empiezan a desfilar hacia empezar a subir esa torre de grandes metros y entonces las otras ranas, los millones de ranas que las están viendo se ríen a carcajadas porque saben que sus compañeritas no pueden subir esa torre entonces muchos cuando escuchan las risas, cuando escuchan la burla de los otros se van escurriendo de su proyecto y se van arrimando hacia las masas pues que se les burlan sobre la idea de subir la torre otras pero van quedando 500, van quedando 400, van quedando 200, van quedando 100 y se van aproximando hacia la torre cuando de pronto quedan 20 y pues obviamente hay mucho más gente que grita, que se ríe, que no cree hasta que van quedando 10, hasta que van quedando 5, hasta que van quedando 4 hasta que va quedando una sola ranita y todo el mundo de las otras ranitas está creyendo que ella no puede hacer eso de pronto ella empieza solita a subir la gran torre y empieza a subir y a subir y a subir y a subir y a medida que va subiendo las otras ranas van quedando como en silencio cuando de pronto la ranita sube a la cúspide de la torre y están todas las otras ranitas como si estuvieran muertas no hay un solo ruido ni siquiera de un mosco están estupefactas con lo que acaban de ver la ranita no solo sube a la torre, a la punta de la torre sino que se empieza de manera serena a devolver, a devolver y va bajando y va bajando de la torre y de pronto las ranas están impresionadas con todo lo que han visto la ranita baja hacia el llano y se le manda una nube de reporteras ranitas a entrevistarla ¿qué fue lo que hiciste? ¿qué te pasó? ¿qué fue lo que hiciste? es impresionante lo que hemos visto ¿cómo lo lograste? ¿cómo lo hiciste? y la ranita no responde nada ni siquiera voltea a ver a los que lo están entrevistando y los entrevistadores se sienten pues desertados de que no escuchan ninguna información de esta ranita triunfadora y después se dan cuenta que la ranita era sorda la ranita era sorda la ranita no escuchó nunca los ruidos que le hacían de burlas nunca escuchó la no creencia de la otra gente y por eso fue capaz de subir la torre de manera que eso ocurre en ese negocio cuando una persona llega al estado de la convicción es como si quedara sorda ante los negativos queda sorda ante los obstáculos queda sorda ante todos los procesos que tenga que vivir en el negocio y simplemente sube la torre a diamante y las demás ranas tienen que ir a aplaudirlo en la convención eso es un ejemplo de la convicción y eso es lo que logra que una persona pueda llegar a este negocio a las grandes alturas y eso me interesa muchísimo porque tiene que ver con los comportamientos que uno tiene en las diferentes etapas en el paso de la opinión a la convicción pasando por la creencia ustedes han visto que todos los empresarios tenemos conductas diferentes por ejemplo el que está en la opinión discute el negocio con sus amigos cuando él ha entrado a este negocio y como está en la etapa de la opinión el compañero de trabajo se dio cuenta que entró al negocio los primeros deseos o la primera actuación que hace el nuevo empresario es que él lo discute porque el amigo le dice usted entró a eso y se lo pregunta de forma inquisitiva el otro le dice ¿y es que usted no cree en eso o qué? el otro le dice no, yo no creo en eso eso no funciona eso ya está probado los productos en Colombia no se mueven son productos importados que no tienen aceptación aquí son muy costosos mi tía ya tuvo y le suelta todo el tema de la tubería y entonces el que tiene la opinión empieza a discutir con él le dice tú no has visto a mi sapline miren el éxito que tienen si vieran el último carro que se compró ustedes no se imaginan la cuenta bancaria que tienen y empiezan a discutir sobre el negocio yo leí tal cosa usted no se imagina todo lo que yo sé entonces ¿qué pasa? que empieza una confrontación y el otro más se arma de valor para burlarse más se arma de valor para decirle que esto no funciona él discute con otro que sabe menos que él quizá el que está en la opinión ha avanzado un poquitico su cauchera la ha estirado un poquitico y al ponerse él a hablar con el otro la descargó totalmente y en ese momento él tiene ganas de rajarse por eso yo tengo que cuidar a mi empresario nuevo para que él no discuta con ninguna persona sobre el negocio porque eso le causa problemas al proceso que lleva hacia la creencia bien cuando una persona ya pasa a la creencia él tiene ya mucho más prudencia en hablar de este negocio con cualquier persona ¿por qué? porque él ya está un poco formado en todo el tema de la información y ya él entiende que la otra persona que le pregunta no sabe nada del negocio y entonces tiende a no hacer ningún comentario con alguien que no sabe pero la persona que está en la convicción esa persona no discute de esto con alguien que no sabe entonces les voy a contar algo que me ocurrió cuando yo estaba en calificación de Esmeralda una tía la típica tía que aparece en las familias y que te está viendo desde que tú empezaste en el negocio esa tía se acercaba una vez a ver mi cierre yo estaba haciendo mi cierre de Esmeralda eran las 12 de la noche en un año nuevo y ella veía que los demás celebraban tomaban la champaña brindaban las uvas salían corriendo con las maletas comían lentejas y hacían todo lo que hacen las familias latinas cuando ocurre una fecha de año nuevo yo en cambio estaba con un portátil en la sala o por allá en un rincón conectado a internet llamando por celular hablando con mis socios en varias ciudades sobre el proceso del cierre y la tía se me acerca y me dice oye tú tú estás en eso entonces de de Anway y yo le digo sí le respondí así de una manera simplista así y me dice ella iba y bailaba un ratico y volvía allá y me decía oye pero eso dice que no no funciona como dicen no eso como que no funciona yo sí tía eso no funciona eso realmente no funciona y entonces ella va y baila otro ratico y vuelve otra vez donde mí y me dice pero eso es duro porque fíjate todos estamos celebrando y tú eres el único que estás trabajando un día de año nuevo a las 12 de la noche y yo le digo sí tía hay que trabajar muy duro en esto hay que trabajar muy duro y ella vuelve y va y baila y vuelve y va donde yo estoy y me dice pero eso no se gana tanta plata como dicen eso no es cierto y yo le digo la verdad eso no se gana tanta plata como dicen es cierto lo que usted dice y después de tanto ir y venir la última pregunta que me hace es pero no todo el mundo puede hacer eso verdad dice que son muy poquitos los que lo pueden hacer yo le digo sí tía son exclusivamente muy poquitos los que pueden hacer esto tía no es todo el mundo bien y la tía se queda así como viéndome como que diciéndome usted no quiere discutir conmigo todo lo que yo le digo usted me dice que sí ¿qué pasa allí? que como yo tengo convicción sobre el negocio yo no discuto con una persona que no sabe porque desde que yo entré al negocio tres años largos yo estoy yendo a seminarios yo me he leído todos los libros yo he tomado libros extras para leer yo me he oído la mayoría de cintas y de CDs que me promueven he hablado con los mejores líderes de este negocio y cuando comparo el mundo donde estoy frente al mundo de afuera yo sé que este mundo es mucho más productivo y es mucho más impactante para la vida de la gente entonces como yo estoy lleno de información imagínate que cada año yo voy a doce seminarios voy a tres convenciones voy a cincuenta y dos orientaciones empresariales y me leo doce libros de desarrollo humano y de crecimiento en la industria si tú multiplicas eso por tres años pues es impresionante la cantidad de información que yo tengo dentro y es impresionante la capacidad de información o la cantidad de información que cualquier líder tiene dentro entonces ¿qué pasa? esa noche cuando yo discuto con mi tía pues yo me identifico de la siguiente manera imagínense que tú eres un chief tres años dando toda esta información tú eres un chief lleno de información está repleto de información ahora yo te pregunto ¿tú conectarías un chief con una yuca? no funciona no funciona mi tía mi pobre tía esa noche con todas sus preguntas es una yuca y yo soy un chief entonces el que tiene convicción entiende que la otra persona no tiene la información es más o menos como si un cirujano de alta cirugía o formación en cirugía se pone a discutir sobre una cirugía con el vigilante de la clínica por supuesto que no hay ninguna forma de discutir porque él no sabe nada entonces yo lo que tengo que hacer cuando yo tengo la convicción es respetar a las personas que tienen la opinión yo tengo que respetar a las personas que tienen la opinión porque ellas no han hecho el proceso que yo he hecho para llegar a la convicción muchas veces en el sitio donde uno vive hay personas que se le acercan y le dicen a uno bueno y usted ¿qué hace? entonces yo por ejemplo yo examino si la persona tiene un buen perfil para yo presentarle ese negocio pues le digo que yo soy un empresario de comercio electrónico pero si yo por ejemplo veo que la persona no tiene ningún perfil entonces yo le hago una broma del siguiente estilo le digo cuando ella me pregunta ¿y usted qué hace? yo le digo yo ni sé ¿qué lo quiero decir con eso? que yo no discuto con ellos porque si yo le digo que yo hago este negocio la persona como ella está llena de opiniones lo primero que va a querer hacer es discutirme a mí sobre algo que ella no sabe entonces hay una cosa importante aquí que yo le quiero decir a los empresarios y es que es muy importante cuidar el proceso desde la opinión a la convicción es fundamental y le voy a poner el siguiente ejemplo es como si usted está llenando un estanque de agua y desde que usted encuentra a la persona usted encuentra un estanque usted empieza a llenar ese estanque de agua y ¿qué pasa si ese estanque de agua está llenándose y de pronto le aparece una gotera? que si el agua que usted está echando en el estanque no es lo suficientemente abundante comparado con la gotera se va a vaciar el estanque o que si de pronto pues es una buena gotera usted no va a avanzar en la llenada del tanque entonces ¿qué es lo que pasa en este negocio? que cuando usted empieza a cambiar de la opinión a la convicción usted lo que está haciendo es llenando su estanque ¿y qué es una gotera? una gotera es hablar con gente que no sabe de este negocio una gotera es hablar con la familia sobre este negocio una gotera es permitirle a un prospecto que no sabe de este negocio que desedifique su negocio una gotera es permitir que alguien que se ha ragado en este negocio venga a darle opiniones de algo que él no sabe entonces hay mucha gente que por ejemplo está llenando su estanque invierte en el seminario invierte en la convención pero tienen una gotera en su casa por ejemplo tienen la típica tía que critica el negocio tienen el marido que no lo apoya tiene el hermano que se le burla del negocio tiene el vecino que le hace comentarios destructivos sobre el negocio pero el problema no es que hayan esas opiniones no es que hayan esos comportamientos frente al negocio sino que esa persona permita que exista una comunicación con esas personas entonces yo lo que hago es romper totalmente esa opinión ese contacto con esas personas ¿por qué? porque a mí me cuesta dinero y tiempo y esfuerzo educarme y al empresario le cuesta mucho tiempo y dinero llenar su estanque si él permite que le abran una gotera pues está perdiendo dinero pues está perdiendo tiempo y está perdiendo en el avance hacia la convicción entonces es clave que la gente que está haciendo este negocio vía la convicción que la gente no se va a ver y alợi le voy a poner en el que la gente y lo que sea lo que lo que es el problema es que Gracias. 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 Gracias.